¿Sabías que Francisco García Paramés es uno de los inversores a los que Warren Buffett le ha pedido consejo? En el vídeo de hoy te presentaremos a uno de los inversores españoles con más renombre a nivel mundial. Paramés cuenta con miles de seguidores y detractores, analizaremos de forma objetiva ambos puntos de vista. Además, os presentamos las conclusiones de un informe que ha elaborado Rankia en exclusiva sobre la evolución de las carteras de Francisco García Paramés. Si quieres conocer su trayectoria completo y saber si realmente es el mejor inversor español de todos los tiempos, quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Paramés nació en el año 1963 en La Coruña, hijo de un funcionario y de una dama de casa. De joven le encantaban los deportes y no le gustaban las asignaturas que consideraba más aburridas como la física. Pero a los 16 años se convirtió en un apasionado de la lectura. A pesar de haber suspendido la selectividad, terminó aprobando en septiembre y estudió Ciencias Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid, donde encuentra su propio camino hacia la inversión. En el año 85, leyendo unos artículos de baloncesto en la revista Business Week, descubre el mundo de las finanzas que se encuentra detrás de los equipos y las franquicias de la NBA y empieza a interesarse por las inversiones. Uno de sus primeros trabajos fue como administrativo en el corte inglés. Después de terminar su etapa en la universidad pública, finalmente dio el paso al mundo de la inversión y realizó un MBA en el prestigioso IS de Barcelona. Para poder acceder a estos estudios, tuvo que pedir un préstamo a la Caixa. Anda, no me fastidie. Comenzó su trayectoria profesional como analista de inversiones en Best Inver, donde consigue el trabajo ya que todos sus compañeros optaban a otras entidades y él fue el único candidato que se presentó. Comenzaría en 1989. Sus primeros pasos fueron como analista y con un componente comercial, hasta que comienza a investigar por su cuenta y analiza a Serinox, una de sus primeras recomendaciones, y que a día de hoy es una de las acciones habituales en sus carteras ibéricas. Pronto se enfrentaría a su primera crisis como inversor, con la guerra de Kuwait, de la que sacó grandes enseñanzas. Comprar con malas noticias es la forma de sacar partido a la incertidumbre, comentaría Parames en su libro. Aunque no es una práctica que recomienda, en una ocasión se tuvo que endeudar para invertir. Pidió 3 millones de pesetas, unos 18.000 euros, a su padre, a un amigo y al banco, con el objetivo de crear su primera cartera de valores. Su primera inversión fue en Banco Santander, cuando cotizaba a 9 veces beneficio, aunque también tuvo sus primeras pérdidas con Nissan Iberia. Ante la salida del equipo de inversiones de Best Inver, decide dar un paso adelante y presenta su candidatura como gestor a José María Entre Canales. En 1992 se lanzaría Best In Fund, que sería el fondo que le llevaría la fama. En principio, únicamente invertía en compañías españolas. Pero no todo iba a ser un camino de rosas. A finales de la década de los 90 empiezan los problemas con el final del ciclo económico. En 1998 se lanzaría el Best Inver internacional, que se concentraría en los mercados asiáticos, el petróleo y en renta fija. Obtendría pérdidas durante su primer año, aunque en el año siguiente se revertirían. Finalmente, entre los años 1998 a 2002 obtiene una rentabilidad del 28%, frente al 10% de su índice de referencia. Uno de sus grandes logros fue evitar la burbuja de las puntocom y mantenerse fiel a su filosofía de inversión. Al igual que Buffett recibió muchas críticas por no estar expuestos a la tecnología a final del siglo. Envió en ese entonces una carta a todos sus clientes y predijo que Telefónica y Terra caerían entre un 70 y un 80%. Después de 13 años gestionando solo, se uniría a su equipo Álvaro Guzmán. Álvaro le aportaría la sistematización y la creación de modelos para la toma de decisiones a la hora de invertir. Con la burbuja inmobiliaria, Paramés lo volvería a hacer. En 2003 predijo las grandes caídas de los valores asociados a este sector. Su predicción se basaba en lo que había ocurrido anteriormente en Japón o Hong Kong. A pesar de predecir estas burbujas con antelación, nunca se ha puesto corto para evitar el riesgo de la irracionalidad del mercado, que se puede resumir con la siguiente frase. Los mercados pueden mantener su irracionalidad más tiempo del que tú puedes mantener tu sorbencia. En la siguiente imagen puedes observar cuáles eran las carteras durante estas burbujas que anunció Paramés. Una de las anécdotas que quizás desconocías es que Paramés sobreviviría a un accidente aéreo. El 7 de marzo de 2006, en un vuelo de Madrid a Pamplona, la avioneta donde viajaban Paramés y parte de su equipo se estrellaría. Desafortunadamente el director financiero y uno de los pilotos fallecerían. Aunque por suerte solo le dejó heridas leves, esto supuso un gran choque emocional para Francisco García Paramés. Durante estos años, Bestinver pasaría de ser una pequeña boutique de fondos de inversión a tener más de 10.000 partícipes y 6.000 millones de euros bajo gestión, alcanzando una cuota del mercado del 40%. Y todo esto sin realizar ninguna promoción comercial. En 2007 se incorporaría el tercer gestor, Fernando Bernat, por recomendación de Álvaro Guzmán, quien ya había trabajado con él. En marzo de ese año, Paramés le enviaría una carta de agradecimiento a Warren Buffett, por existir y por ser un punto de referencia en España. Además, le sugiría comprar BMW. A los dos días, Buffett le contestaría, preguntando por compañías privadas españolas dónde invertir. Como a Paramés no se le ocurrió ninguna, prefirió no darle una respuesta. ¿Qué es el mercado de Asia? Paramés nunca tuvo demasiada exposición a Asia en sus carteras, hasta que en una conferencia en 2007 organizada por el IES en China, se convencería del potencial de estos mercados. Decidió buscar entre todos los alumnos del IES analistas especializados en esa región. Escogió a una de sus manos derechas, Ming Kun Chang, y llegaría la gran crisis financiera de 2008. A pesar de no estar expuestos al sector inmobiliario, sus carteras sufrieron caídas superiores al 40%, y pasaron de gestionar 1.000 millones de euros a menos de 400 en su cartera internacional. El problema no fueron solamente los resultados, sino la retirada del dinero de los fondos por algunos partícipes que llegaron hasta el 20%. Paramés quiso recordar a sus partícipes el potencial de sus carteras, que en aquel entonces superaba el 300% con un PER de 3.4. En 2009 llegaría uno de los momentos más duros de Paramés, que fue cuando tuvo que rendir cuentas en su conferencia anual a los partícipes. Para su sorpresa, y a pesar de estar en mínimo sus fondos, hubo varios minutos de aplausos por parte de sus asistentes al acabar la conferencia. En los meses siguientes, las carteras se recuperarían. En marzo, los valores penalizados subieron entre un 80% y un 170%, alcanzando un récord trimestral del 43% de su cartera internacional. En 2013, Paramés decide mudarse a Londres, pero esto no convenció demasiado a los jefes de ACCIONA. Después de mucho meditarlo, a finales de verano de 2013, decide que los gestores deben tener el control de la gestión de la empresa, y no solo de las inversiones. Paramés pensó en distintas opciones, tomar una participación de control en la compañía, diluir el poder de decisión de la matriz con la entrada de un tercer exsocio o una separación amistosa. Pero después de 15 meses sin llegar a un acuerdo, Paramés anunciaría en septiembre de 2014 su marcha de Bestinver. Meses después de su anuncio, también saldrían de Bestinver Álvaro Guzmán y Fernando Bernat. Muchos analistas y periodistas pensaron que con la creación por parte de Álvaro Guzmán en 2015 de ASVALOR, se reunirían los tres assets de Bestinver. Sin embargo, Paramés daría la sorpresa y en 2016 anunció su propio proyecto individual, Cobas Asset Management. Desde Rankia hemos hecho un análisis exhaustivo de las características de las carteras de Paramés en el periodo 2007 al 2021. Hemos dividido el análisis en dos etapas, del 2007 a 2014 donde deja Bestinver y su etapa al frente de Cobas, de 2016 al 2021. Si quieres acceder al informe exclusivo que hemos preparado desde Rankia analizando las carteras de Paramés, déjanos un comentario y te lo enviamos. En la primera etapa destacan las siguientes características. Cartera diversificada entre 50 y 65 posiciones, pero con un top 5 muy definido y con mucho peso en sus ideas de inversión. Poca rotación en la cartera y estabilidad en la composición de la misma. En tercer lugar, mucha presencia de Europa en las carteras con una infraponderación de ideas de Estados Unidos y otras regiones. Por sectores destacaban el industrial, la automoción y la cadena de valor de la industria aeroespacial. Tenía un núcleo fuerte de rentabilidad asociadas a compañías como BMW, Schindler, Thales, Dassault y Samsung. También son pocos los errores de inversión de esta etapa y en compañías con poco peso, Macintosh, Tesco, Koenigbauer e Informa. En la segunda etapa, en su vuelta a la gestión en 2016, tanto los resultados como la composición de la cartera han variado mucho. Ha aumentado la rotación y la exposición a compañías de sectores en fases muy deprimidas de su ciclo, como el de transporte marítimo, el petróleo y el gas natural. Como ejemplo, podemos ver en la siguiente imagen que en marzo de 2020, con diferencia de 10 días, tuvimos el peor día de la historia de un fondo de Paramés y el mejor. También se destaca la mucha concentración en ideas no habituales dentro de su núcleo fuerte y errores de inversión importantes en compañías con mucho peso dentro de las carteras. Quizás el caso más sonado y más duro ha sido el de Arixa, que en los últimos 5 años ha sido la principal apuesta de Cobas y en la cual ha pasado de una estimación de un valor superior a 50 francos suizos a perder casi todo su valor y la compañía a cotizar por debajo del franco suizo. Además, ha sufrido varias impresiones de capital y disputas con el management de la compañía. Otros errores o compañías polémicas que han lastrado al fondo durante los últimos 5 años han sido Valaris, Dickson, Golar, Vatkop, Tiquei y Circofide. Esto ha hecho que, a pesar de la recuperación desde mínimos de marzo, los fondos internacionales se encuentren por debajo del valor liquidativo de lanzamiento y que muchos partícipes hayan decidido reembolsar sus fondos. Viendo la cartera actual de 2021 que se ha publicado hace unos días, tenemos la impresión de que Paramés está volviendo un poco más a sus orígenes. Destacan sus ideas en Asia y las tradicionales Dassault, Teba y otras compañías industriales que vuelven a ganar protagonismo en su cartera. También ha mejorado la gestión de los pesos en cartera y ninguna idea supera actualmente el 6%. Además, el peso del top 10 de compañías se encuentra cercano al 40%. ¿Es Paramés el mejor inversor de la historia de España? Esta es una de las preguntas más polémicas en las redes sociales y en nuestros foros. Pero vayamos a los datos. Según un estudio de La Casa Va de Valor que analiza las rentabilidades históricas de los gestores españoles y que podéis consultar en la descripción, a pesar de las duras caídas de los últimos años y de una rentabilidad anualizada 10 años inferior al 1%, Paramés sigue siendo el inversor que encabeza el listado de rentabilidad histórica en España. Con una rentabilidad anualizada desde el lanzamiento de sus fondos cercana al 11%. 10.000 euros invertidos en las carteras de Paramés desde su lanzamiento en los años 90 se habrían convertido actualmente en más de 170.000 euros. Sin embargo, 10.000 euros invertidos en los últimos 10 años se habrían convertido simplemente en 10.800 euros. Y 10.000 euros desde el lanzamiento de Cobas Selección se habrían convertido en 8.300. ¿Ha pasado lo peor para Cobas o seguirá su travesía en el desierto? Si te ha gustado el vídeo no te olvides darle al like y suscribirte para estar al día de todos nuestros contenidos. Hasta la próxima.